Escándalo de espionaje. ¿Seguridad a costa de la libertad? En la entrevista, Thomas Opperman, presidente del Gremio Parlamentario de Control. Señor Opperman, usted preside el Gremio Parlamentario de Control encargado de vigilar los servicios secretos. ¿Cómo reaccionó al enterarse del presunto espionaje de la NSA estadounidense a alemanes y europeos? Me impactó la dimensión que supuestamente alcanzaba. Y me sigue impactando saber que, al parecer, los servicios estadounidenses espían y almacenan todo lo que la tecnología les permite sin establecer ningún tipo de filtro según sospechas concretas o palabras clave. Por lo que parece, almacenan todas las comunicaciones en Alemania. Estamos ante un escenario amenazante. Ningún Estado democrático del mundo puede aceptar algo así. Escuchas a países aliados. No puede ser, es inaceptable, dicen muchos ahora en Alemania. Pero ya en 2003 se encontraron micrófonos ocultos en el Consejo Europeo en Bruselas y se sospechaba de Estados Unidos. ¿De verdad es tan sorprendente lo que se revela ahora? Todo el mundo sabe que la inteligencia estadounidense sigue una estrategia agresiva. Sin embargo, espiar a instituciones de la Unión Europea y posiblemente también del gobierno alemán no tiene cabida en la relación de colaboración y amistad que nos une con Estados Unidos. Si vamos a tener este tipo de amigos, debemos estar preparados para tratar con ellos y defendernos contra esos métodos. Y eso significa que los servicios de contraespionaje alemán tendrán que dirigirse también contra Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿No le parece extraño también que nuestros servicios secretos no supieran nada de este espionaje? No me parece creíble que la NSA intercepte 500 millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos sin que ninguna agencia alemana o el servicio secreto supieran nada. Sinceramente, sigo sin poder explicármelo. De todas maneras, las actividades de vigilancia de los servicios secretos de Estados Unidos están absolutamente fuera de control y debemos insistir en que vuelvan a un marco jurídico estatal. Creo que los estadounidenses tienen esa obligación con nosotros y debemos exigir que la cumplan con toda claridad. ¿Cómo pretende conseguirlo y cuáles serían las consecuencias? No basta que Merkel hable por teléfono con Obama y que éste le responda que quiere verificar las acusaciones cuando hace ya tres semanas que se conocen. Queremos saber de una vez si es cierto lo que dice Snowden. No puede ser que durante semanas sea Snowden el único con potestad para decir lo que está ocurriendo y que nosotros no podamos evaluar los hechos con los estadounidenses. Y no basta con enviar una delegación de Alemania a Washington. No sé qué más iban a descubrir. Debemos abrir un diálogo político con los estadounidenses y encontrar un consenso sobre los límites de las actividades de espionaje secreto. ¿Tener una política común de protección de datos o algo así? Europa necesita una estrategia común de seguridad informática. Nuestra comunicación está amenazada por el espionaje privado y ahora también por el de los servicios secretos. Por eso necesitamos una estrategia europea común. Es necesaria una modificación de la normativa europea de protección de datos y el gobierno alemán se resiste porque la ministra de Justicia y el ministro de Interior no se ponen de acuerdo y bloquean sus decisiones mutuamente. Debemos avanzar. Es la única manera de imponer esos estándares frente a Estados Unidos y al mundo. Internet es global, la protección de datos nacional. Ante la cantidad de normativas sobre protección de datos que hay en Europa, ¿no sería visionario encontrar una línea común? Los británicos, por ejemplo, también espían cuando lo pienso. Sí, necesitamos una convención global para la protección de la comunicación personal. También frente a las empresas de Internet que con la estrategia de la baja voluntaria se aseguran el acceso a la información personal. Es prácticamente imposible escapar a ello. Queremos que Google, Facebook, Apple estén obligados a pedir el consentimiento explícito de los usuarios para guardar y utilizar sus datos para sus propios fines. Ahora ocurre exactamente lo contrario. Y esto no puede seguir así. La protección de datos está amenazada en igual medida por el poder privado y el abuso estatal. Ahí tenemos un gran problema porque todos entregamos con relativa complacencia nuestros datos a la red, ya sea a Facebook, Twitter o donde sea. ¿No hay otra alternativa que no sea volver a la prehistoria digital? Cada usuario debería poder decidir qué tan transparente quiere ser. Yo creo que la protección de la privacidad es un bien importante. Cada cual habrá experimentado alguna vez en su vida lo importante y valiosa que es la protección de la esfera privada. De todas formas, se trata de un bien constitucional, cada cual tiene el derecho de defender ese bien. Y lo que no puede ocurrir es que, por así decirlo, debido a un desarrollo sistémico de la comunicación y de la tecnología de Internet, al final la privacidad quede excluida del sistema. Durante la visita del presidente Obama a Alemania, Angela Merkel habló de un nuevo territorio del orden político y jurídico del mundo digital. ¿Debería la política quizás reconocer que no ofrece aún las fórmulas correctas para estos fenómenos? ¿O que quizás no tiene ninguna fórmula? El Internet no es tan nuevo y nuestra constitución no es en absoluto un territorio nuevo. Precisamente ahora, en una situación como la actual, de amenaza global contra nuestra comunicación, contra la confiabilidad de la comunicación y de la privacidad, debemos demandar las ideas fundamentales de nuestras leyes constitucionales. Sea dicho de paso, estas son también las ideas fundamentales de la constitución de Estados Unidos. Se trata de que el ser humano no existe para el Estado, sino que el Estado existe para el ser humano. Debemos insistir en esto. Es una pregunta fundamental que se formula ahora con toda vehemencia. ¿Dejó Estados Unidos de ser un Estado de Derecho? No tengo ninguna duda de que los estadounidenses tienen un Estado de Derecho, y además una democracia que funciona y es vital. Una democracia que también en tiempos de crisis logra movilizar a las personas y que en situaciones decisivas logra una gran identidad entre los que gobiernan y los gobernados. Pero Estados Unidos es también una gran potencia y persigue intereses propios de una gran potencia. Nosotros somos una potencia mediana y no siempre tenemos una identidad de intereses integral. Lo que a mí me importa es que se mantenga la comunidad de valores que se basa en garantías constitucionales fundamentales que ambos países defienden. No debemos apostar solo en seguridad, de tal modo que terminemos perdiendo la libertad. Supongamos que las autoridades alemanas recibieran de parte de los servicios de inteligencia estadounidenses datos obtenidos de manera ilegal que den indicios de una posible amenaza terrorista. ¿Deberíamos prescindir de esos datos o rechazarlos? Para un ministro de interior sería una situación difícil. Por supuesto que no hay que dejarse presionar, pero si esas informaciones pueden contribuir a impedir un grave delito, en tal caso yo las usaría. A la vez advertiría que sin embargo debemos defender el Estado de Derecho. No se pueden arriesgar los principios fundamentales. Si en un caso puntual se obtuviera una ventaja importante, se trataría de un caso de emergencia, de socorro o de legítima defensa. Pero no debemos convertir un caso de emergencia en la norma para definir nuestras reglas generales, porque si es así, entramos en terreno pedregoso. Señor Opperman, el gobierno alemán rechazó la petición de asilo de Edward Snowden. Los verdes están indignados. Ellos han dicho que se trata de un asunto legal y no político. Por otro lado, muestran una clara simpatía por Snowden. ¿Cuál es su posición? Edward Snowden, presumiblemente, no es un caso para el derecho de asilo alemán. Tendría que presentar su solicitud en Alemania y se tendría que evaluar si es perseguido políticamente. A continuación, se tendrían que revisar los acuerdos de extradición con Estados Unidos. Son decisiones legales. La pregunta de cómo se soluciona la situación política, yo la contestaría de otra manera. Yo creo que Edward Snowden tomó una decisión de conciencia muy valiente. Evidentemente, vulneró leyes estadounidenses y sus obligaciones frente a su empleador al revelar informaciones que tienen una gran relevancia para la opinión pública mundial, también para nuestra relación con Estados Unidos y para la protección de nuestros ciudadanos. Por eso, cuenta con la simpatía de muchas personas. Él hizo algo que podría considerarse desobediencia civil y por eso tengo cierto respeto. Pero debido al alcance que tendría una decisión así, no es un asunto que pueda decidir el ministro de Interior alemán o el gobierno alemán por sí solos. Yo creo que una solución humanitaria solo se puede dar en el marco de una posición acordada con otros países europeos. ¿Qué tan dañadas resultan al final las relaciones entre los aliados? Tenemos una crisis de confianza grave en nuestra relación con Estados Unidos. Nadie puede desconocer la gravedad del asunto. También los colegas del gobierno sienten que se ha quebrado la confianza. Esto debe ser reparado y solo es posible a través de acuerdos políticos claros y negociaciones equitativas. Para eso no sirven llamadas ocasionales entre los jefes de Estado. No. Lo que necesitamos son conversaciones abiertas con Estados Unidos acerca de la protección de la privacidad y cómo logramos en el futuro, a pesar de todo, obtener información que nos proteja de atentados peligrosos. Señor Opperman, muchas gracias. A usted.